¡Alojavi! Estas son las manos de Javier Zamora. Un genio, un arte, un corazón, una mano, un sentimiento. Porque verdaderamente que hay que poner el alma, el corazón, toda la garra y el sentimiento que se lleva dentro para expresar esas notas maravillosas. ¡Alojavi! Estas son las manos de Javier Zamora. Un genio de la guitarra. ¡Alojavi! 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 Un genio de Javier Zamora. ¡Alojavi! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!